¡Gracias! 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 Filosofía Y confía en los doce discípulos Y un casi perfecto en viaje De palabras, sílabas Quiero que una puerta se lave Que nos tente sus dos piernas Sigo lanzando metáforas Toda por la instrumental No te cuerdas para alcanzarme Darme lo que me merezco Un rap que puedo desmantarme Sigo lejos de tu alcance Sigo millones de años El rap y yo formamos un ser Como Jesús y su cruz Tal vez es tonto Y eso no se puede cambiar En esas sillas y toda tu puta vida Seguirás, sigo insistiendo Me da suda ¿Quién eres o quién soy? Sigo pensando que MQ Me lo como como a un peón Este es mi rap Recién salido del horno Soy para el rap Lo que es macho Vidal Para el cine formador No el rap como tú haces Con el árbol de Navidad Que hay bombas sobre bajar Mientras te escuchas este rap O mientras me rellas Por mes en diez Sabes que estoy ausente Lo siento si no contesto Hay cosas más importantes Me raya que quieran medirse Conmigo en batallas Porque se te sobra el resultado Por tan nunca falla Agregame, busca mi número Y por ahí que me conoces Es un secreto No te creen ahora Y es un secreto a voces No, no me gusta el tabaco Ni tampoco me gusta el alcohol Sigo siendo el niñato Que flipa con Dragon Ball Seré leyenda urbana No pienso romper esa promesa Si en la sigue la consigue Me dedico mi fiel princesa Y valgo igual o más que Disney Quiero que me congelen Que me mantengan con duda Que mi gran retorno esperen Que en el momento oportuno Has optado por no dar la cara Dispara palabras Verás que vas de un palo Algo gangsta Basta Me aparte de eclipsarte Hacerte la vida imposible Te hago sombra Cobras por horas Buda del rap Este es mi rap Es simplemente el rap Que querrás escuchar 22 temas en un mes Despárense para flipar Este es mi mundo Este es mi rap Y duele mi rap Yo soy el rey Repetiréis Dando al repeat Y dando al play Ya lo veréis No soy creído Creo en mi punto aparte ¿Interesados? Llamen a la línea del rap Y podrán ser representados Este es rap de corazón Rap de competición Bolígrafo, papel, un rabas Leyo, un micrófono En un lanzo, vocablos Sílabas Palabras, vocales Para volar Para volar Demostrar que con rap Te hago carambolas Así de simple En este sample Doy ejemplo de MC Empecé con 12 o 13 años Y ahora voy a por el EP A la mierda Al reggaetón Y los pijos Que se creen rap Escuchen mi rap En el track Me sobredemostré Que soy el mejor de mi clase Desafío a Pablo Neruda En esto de la escritura Soy Merlín El rey de Arturo Es Calibur En mi cintura Mi arte supera las pinturas Bada Vinci de César Este es mi rap Y no me importa Al que dirán Donde acaba el infinito Empieza por Dao Game Soy el MC Que hará atracarte Tus palabras Y tus M El secreto está en la masa Quien no retrocede avanza Realidad y confusión Es igual a esperanza El reggaetón Te pone tonto Tonton Yo juego el frontón Con tu frente a fronta A porta a porta Y la de golpe al portón Porque dos H son vividas Se les llama rap pasión El repetir una vez más Aquel tema en esta canción Keep up mi movimiento Solo es un sentimiento Rap hardcore Para el que no se te... Keep up mi movimiento Solo es un sentimiento Rap hardcore Para el que siga escuchándome Este momento Con un flow exacto La rock con 17 años Me apaño Soy enano Y aún así te las clavo Encajo en cada bombo En cada caja Para rafadas verso Porque te tengo ventaja No enteré que con mi rap Te hacías bajas Te la sigues haciendo Te corres con mi rap ¿Verdad? Que de mi rap vas aprendiendo Por estar representando Mi grupo rap comando Por estar no es cuestión de edades Y aún así te sigo follando Volando por el cielo Estamos lástima tocando No nos cortarán las alas Porque estamos ya muy alto Lejos de tu rap Lejos de tus colegueos Sabes que estoy en las nubes Y que desde allí te veo Y te saludo Te veo tan pequeño Que sabes que he llegado aquí Sin lamber un puto culo Entro no paro Disparo Me comes el nabo Las malas me paro Aún paro Mi vida te la ro El porro en la parra Parando del carro Guarro Toy me la comes de canto Ramcio tonto No te doy mi voto Me reboto Voto en tu cara Te noto roto Recojo tus trozos No te doy mi voto No te doy mi voto Gracias.